¿Qué debes saber del área verde de tu nueva casa? Pues bien, comenzamos. Cuando compras la propiedad, lo que vas a encontrar es que una vez que habían excavado todo eso, hicieron la construcción, hicieron la casa, ellos limpian toda esa área de suelo, vuelven a poner todo lo que es la capa vegetal y ponen aproximadamente 8 pulgadas de césped, qué es lo que realmente tú te encuentras dentro de la propiedad. Que tenga, o sea, depende de si ya hayas tenido la opción de poder hablar con el contratista cuando están haciendo la casa para que, o sea, incluir dentro del precio, poner los springer o los regadores que le ponen a la vegetación, que es una cosa opcional porque normalmente te vas a encontrar todas las 8 pulgadas de vegetación en toda la propiedad y solamente se queda ahí, ya que el sistema de springer, si no tienes, evidentemente lo vas a tener que hacer después de una vez que te hayas mudado a la propiedad. Los cuidados que debes de tener, debes estar pendiente, ¿sabes? Cortar el pasto regularmente, no hacer huecos innecesarios en el área verde. Si en caso que necesitas cambiar una porción pequeña, está bien, pero si necesitas hacer grandes modificaciones al área verde, te pido que por favor que consultes a un especialista porque esto puede influir ya que una vez que haces esos cambios, puede ser que cambies la pendiente de donde corre el agua en tu propiedad y puede afectarte a los cimientos de tu propia casa o a los cimientos de la casa del vecino porque el agua se infiltra en una división que no se emposa y entonces te daña ese concreto que está ahí abajo. Lo daña por gusto porque, ¿sabes? Haciendo un buen pensamiento, un buen diseño que tenía anteriormente cuando te la entregaba, tú cambiaste eso moviendo, haciendo modificaciones en el patio de la casa y entonces se te producen esos echarcamientos de agua, que está todo lleno de agua porque le cambiaste la pendiente, por lo tanto, debes estar pendiente y, como siempre recomiendo, debes consultar con el vecino primero, oye, mira, voy a hacer esto, o sea, oír que han hecho por donde corre el agua, o sea, cuando la lluvia va a mente por donde corre, mira, lo he visto hacia acá, hacia allá, eso tienes que tenerlo pendiente siempre a la hora de hacer cualquier tipo de movimiento grande, de cortar el movimiento de césped grande, porque cosas pequeñas no nos van a molestar y lo otro, debes coger y evitar, ¿sabes? Hacer perforaciones en esa área verde, lo más, es que tal de evitar siempre estar lo más despegado de la propiedad, ya que por ahí, como te comentaba ahorita, se puede infiltrar el agua y se puede hacerte un daño a la propiedad tuya. Por lo tanto, te recomiendo que debes cortar regularmente el pasto, evitar hacer hueco, los animales, en caso que tengas, que traten de hacer esos huecos necesarios porque se ve feo el pasto y hacer cambio, entonces se vería, te dañaría en caso de que quieras vender la propiedad y que venga a comprar, ve que no está parejo esa área verde porque hay diferentes huecos en diferentes partes y no se ve bien, entonces son recomendaciones que te hago para cuando quieras vender la propiedad, tengas eso presente y te sirva para que puedas, como digo yo siempre, soltarlo rápido. Espero que te haya gustado el video, por favor, dale like, compártelo en las redes sociales y seguiré subiendo tips y herramientas que te servirán para tu proyecto de construcción. Muchas gracias.